¡Axio! ¡Volvemos! 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 ¡Ay tú, mi amor! ¡No deja que el vледil flores... ¡Ay tú, mi amor! ¡Y que nadie te prometa! ¡Ay tú, mi amor! ¡Vamos con Dios llegando a meta! Selbst al sol ante contra advert купjo No verás beneficios Y olvidas tus principios Ninguna misión se cumplirá Si vives pendiente al que dirá Solo sigas hacia adelante y no me ve atrás Que con perseverancia se llegara Es que no sabes todo lo que yo sufrí Pa' poder cumplir Llegas aquí, está al lado de ti Es que no sabes todo lo que yo viví Lo que yo sentí pa' poder seguir El rico está pensativo El pobre no le da mente a nada Hay tantos problemas en la calle Y no me quiero involucrar Que tu familia es lo importante No le hagas caso a la gente ignorante Oye, no te quede atrás Siempre con tu humildad Así que ponte feliz Y nunca digas que no No vales por lo que tienes Sino por lo que tú eres Así que ponte pa' ti Tú sabes que sí Sigue tu corazón Si tú lo dices A más Dios y a tu familia Es tu verdadera misión Hay tu misión Hay tu misión Hay tu misión No dejes que me vayas de mi corazón Hay tu misión Vamos con Dios llegando a meta Hay tu misión Hay tu misión Hay tu misión Hay tu misión Y que nadie te prometa Hay tu misión Vamos con Dios llegando a meta ¡Corte!